Muy buenos días Venezuela, acá estamos nuevamente en su canal Inversiones Seré Bienvenidos a nuestra información para los animalitos este día 9 de diciembre año 2023, lluvia de bendiciones es lo que a Dios le pedimos para todos ustedes en nuestras oraciones, continuamos realmente contentos ya que allá nuevamente lluvia de aciertos en nuestro canal y también en nuestro grupo VIP ya que a nuestros suscriptores VIP les estuvimos indicando como primer dato el número 16 el oso y que hizo el oso en dos oportunidades tanto en el autoactivo como en la granjita y también en el autoactivo RD, perdón en total fueron tres veces para los que juegan autoactivo RD también estuvo saliendo allá el autoactivo RD, el autoactivo Venezuela y la granjita también les estuvimos indicando el mono y también el mono estuvo saliendo por el autoactivo Venezuela así que bueno nuestro grupo VIP cobrando por todas partes y también estuvimos dejando por acá en el autoactivo RD indicamos al final de nuestro vídeo la ballena y el delfín ambos animalitos salieron por el autoactivo RD y que más también el perro número 27 perro estuvo saliendo por el autoactivo y en el autoactivo estuvimos abriendo con el león que les dije que estaba perdido bueno ayer apareció ese león abriendo el autoactivo para hoy pues esperamos continuar dejando la vara bien arriba para que ustedes sigan ganando con nuestra información saca lápiz y cuaderno porque te vamos a estar analizando también la información para las loterías aquellos fans de las loterías pues hoy le traemos esa información ya que el día de ayer se nos entre estuvimos dando los animalitos y se nos olvidó dar la información de lotería bueno vamos a iniciar este día con el número 15 nuestro número favorito para los animalitos como lo es el zorro número 15 el zorro y continuamos con el tigre número 10 de allí pasamos al consentido de la gasa el ratón y el cien pies número 3 cien pies con eso pasamos cerramos nuestro primer bloque y pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal inversiones seré tanto en twitter como en youtube activar la campanita de notificaciones y darle like a nuestro vídeo si te ha gustado nuestra información continuamos con el carnero número 1 carnero y también nos gusta mucho para mañana este número 35 la jirafa la jirafa nuestro sexto dato para los animalitos recuerda escribirnos a nuestro whatsapp más 57 304 5 98 36 39 preguntar por nuestros planes de suscripción VIP vía mensaje únicamente mensaje no estar haciendo llamadas y mucho menos vídeo llamadas siempre se los digo y parece que no escucharán no entendiera y se la pasan haciendo vídeo llamadas y pues obviamente no las puedo contestar así que bueno ya sabes únicamente mensajes a nuestro a nuestro número más 57 304 5 98 36 39 nuestros datos para las loterías las parejitas de manera invertida recuerda recuerda jugarlo ya sea de manera directa a los los terminales o puedes seguir tu bolsillo te lo permite puedes jugar la serie de la pareja que más te guste ok vamos entonces con la primera pareja 10 y 0 10 y 0 1 16 y 61 15 y 51 56 y 65 y la última pareja será 60 y 0 6 y bueno ya para finalizar nuestro presente vídeo este día jueves 7 este diciembre y vamos a estar dando nuestros últimos datos como lo son el número 7 perico número 7 perico y vamos a cerrar con el pavo número 17 pavo será nuestro dato de cierre no menos importante por ser el último así que bueno nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite y y y y y y y